Así es, en estos momentos me acompaña el abogado Alejandro Urquía. Él es originario de Marcal a La Paz y hoy nos acompaña porque la verdad de las cosas se acerca a este día donde se va a hacer una hazaña, la cual tiene como propósito recolectar víveres o cualquier tipo de donación que puedan ayudar a la gente en La Paz. Alejandro, cuéntenos el llamado que usted está haciendo como ciclista independiente ante esta iniciativa que ha tomado usted realizar a favor de sus compatriotas de este sector de Marcal allá en La Paz. Bien, buenas Cari y a la gente de LTV. Sí, la verdad que ya se acerca el día, ya solo me quedan nueve días, verdad, para poder iniciar este gran reto que es primera vez que en Honduras un ciclista lo hace, independiente. Y pues solamente le hago el llamado a las personas de ciclistas, tanto de La Ceipa, Tela, San Pedro Sur, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y de todo el país en general, menciono estas ciudades porque son por donde voy a pasar, verdad, el 30. Y pues les hago un llamado para que salgan, que salgan a donar, que salgan a compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros y tenemos un gran corazón para poder hacer esto y pues estoy motivado, verdad, porque hay mucha aceptación de la gente, muchos amigos me han escrito y me han dicho, o sea, vamos a apoyarlo, vamos a estar con usted y vamos a correr unos kilómetros. Y también la motivación mía es que ellos lleguen con una bolsa, ya sea frijoles, arroz, manteca, lo que ellos sienten en su corazón dar, dinero, ropa y para familias de escasos recursos en Marcala. Alejandro, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué usted toma esta determinación? Si usted bien podría estar quizás en casa tranquilo, pero mediante estas rutas de ejercicios que usted hace, ¿se ha dado cuenta de la situación difícil que se vive en este sector del país? Sí, la verdad que me nace a través de, bueno, yo tengo mi empleo, tengo mi trabajo, trabajo para el Poder Judicial, pero a raíz de la pandemia, a raíz de lo que ha pasado con el COVID, muchas empresas ahí en Marcala han cerrado, negocios han cerrado, los trabajadores, la gente que trabaja al jornal los han corrido de sus trabajos y pues me he visto la necesidad de poder ayudarles y digo, ¿cómo hacerlo? ¿cómo ayudarles a ellos? Yo trabajo con una organización que se llama Marcalinos Unidos, ahí siempre en Marcala. Entonces, junto con ellos, yo les planteé la situación y me dijeron, ok, entrémosle, ¿verdad? Ellos son uno de los patrocinadores principales de este evento. Yo uso para el viaje de hoyos, me dijeron, no, vamos a patrocinarles con gasolina, con la alimentación. Entonces, me he visto en la necesidad de poder ayudarles a esta gente, a niños de escasos recursos, se han dado haciendo bici montaña, bici de ruta y he visto la necesidad de la gente, pues, bueno, me causó tanta a mí nostalgia, podemos decir, o tristeza a la vez, que en una de las aldeas, se llama Musula, andaba en mi bicicleta de montaña, se me acercaron dos niños, andaban descalzos, eran las 3 de la tarde y no habían almorzado, solo estaban esperando la cena a las 4 de la tarde, dos huevos para seis personas. Y yo digo, ¿es en serio? Sí. Y fui a la casa, fui a hablar con la mamá, y dice, fíjese que les traigo esta provisión, compré una provisión para ellos, no la gran cosa, pero siempre manejo dinero cuando ando pedaleando. Entonces, sí, necesitamos, voy a hacer dos huevos para mi esposo, mis dos hijos y una niña pequeña y ella. Dijo, wow, digo, o sea, ¿qué estamos haciendo? Pues yo tengo mi trabajo, tengo mis dos hijos, ellos están bien, estamos comiendo bien, pero la gente de las fueras no. Entonces, ¿cómo ayudar? Se me ocurrió esta idea de usar la bicicleta como un canal para que la gente pueda dar también, ¿verdad? Y la verdad que sí, la gente lo ha aceptado bien, y a pesar de que es un esfuerzo grande que voy a hacer, pero creo que el esfuerzo va a traer una recompensa. Alejandro, esta ruta se va a hacer en 24 horas, es todo un día sin bajarse, a excepción de hacer las necesidades o quizás tomar un poco de alimento. ¿Qué fecha exactamente y cómo pueden donar las personas? Sí, la fecha es el 30 de agosto, yo voy a salir a las 12 de la noche de la ceiba, vamos a estar en playa Los Maestros, para la gente que nos ve en la ceiba, vamos a estar en playa Los Maestros y de ahí voy a partir con otro amigo, Alex Escalante, mi hermano también y otro amigo de Marcala. Entonces, la idea es que la gente salga a las calles a donar, ¿verdad? Vamos a ir transmitiendo por Facebook Live, en mi perfil, Alejo U Guerrero, entonces ahí voy a estar, la gente que viene conmigo en el carro van a venir transmitiendo para que la gente vea por donde yo vengo y que puedan salir, no les estoy pidiendo la gran cantidad de provisión, si sea 5 libras de frijoles, una libre de frijoles, azúcar, manteca, aceite, huevos, que van a venir cuidados ahí en los carros. Entonces, carros van a venir atrás de mí, ¿verdad? Van a venir 3, 4 carros, entonces la gente puede, vamos a bajar la velocidad, yo no me voy a bajar solamente para esto, ¿verdad? Para necesidades, para comer algo, vamos a desayunar en el progreso. La gente de Tío Dormo, pues nos han abierto las puertas para poder desayunar ahí y vamos a almorzar en Ciguatepeque. Son las únicas dos paradas, podemos decir, de unos 15, 20 minutos largas que vamos a hacer y luego seguir el trayecto. Y la idea es hacerlo dentro de las 24 horas, no pasarme de las 24 horas. Entonces, para esto, pues he tenido una preparación de 5 meses, ¿verdad? Tanto en alimentación, en entrenamientos, en desvelos, estar entrenando en la madrugada, entonces para poder acoplar mi cuerpo. La gente puede estar ahí a las calles a donar, pueden decir, ¡ay, vienen los ciclistas! Bueno, entonces, la motivación mía va a ser esta, que la gente salga para poder llevar a mi gente, mi pueblo en Marcala. Muchas gracias, Alejandro. Esperemos que este reto sea cumplido y que también los hondureños sabemos que somos de buen corazón y cuando necesitamos apoyar a nuestros mismos compatriotas, lo hacemos. Alejandro es un abogado de profesión y está tomando esta determinación, puesto que ha visto la situación que hay allí en Marcala La Paz y en alrededores, y por tal razón se da esta iniciativa de hacer este reto de 24 horas sobre esta bicicleta que va a estar, pues, cruzando de Ceiba hacia el sector de La Paz. Esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes a los estudios principales de LTV.